Bueno, os voy a enseñar como hacer un rebozado sin huevo. Aquí tengo, en este caso serán croquetas, estas son de sobrazada y estas son de pollo y jamón dulce, entonces ya las tenemos aquí frías, entonces ahora las pasamos directamente por el pan rallado, esto es una forma muy práctica, haremos de las dos alternativamente, muy rápido, ahora cogemos las de pollo con jamón dulce, yo las hago así, de esta forma porque también son más prácticas, no perdemos el tiempo dándole la forma circular, así redonda. Entonces ya tenemos el aceite calentándose en una sartén, ahora ya está a punto, entonces las podemos directamente ya freír. Pondremos otra, pondremos otra. Entonces aquí hay que vigilar que entonces no se queme, el aceite tiene que estar a una temperatura caliente, de tal manera que no se, no se, no se enfríe el aceite, pero que tampoco se queme las cloquetas, entonces se debe estar vigilando, moviendo, para que se vayan haciendo de las dos, de los dos lados. A mi me gusta girarlas dos veces para que se hagan mejor. Está un poco frío, el aceite, me voy a subir un poquito más, las voy moviendo así, un poco para que no se peguen. Hay que ir, hay que estar pendientes, porque en un segundo se pueden quemar. Bueno amigos y amigas, ahora ya es cuestión de que las dejéis a vuestro gusto. y ya podéis comerlas. Espero que os haya agradado y si es así pues os agradecería un me gusta y cualquier comentario o duda pues me lo decís. Gracias.